Música 105 años lleva al restaurante y desde entonces ya se incursiona a la panadería en el restaurante entonces pues si son 105 años preparando roscas de reyes aquí en los hornos del café de taco Música Sigue siendo exactamente muy tradicional la rosca de como nosotros de niños nos acordamos de cuando nuestros papás nos llevaban la rosca a la casa y tenerla que compartir para nosotros seguir presentando exactamente lo que es una rosca tradicional nosotros aquí tratamos de respetar lo que son las recetas originales de como se van presentando y tratamos de ser también muy cuidadosos en ese aspecto Música Efectivamente es un viaje en el tiempo el hecho de probar y degustar los sabores que por ahora sí que nuestros abuelos como que yo creo que eran los que más catadores eran exactamente sus inicios del siglo pasado pero pues sí efectivamente el hecho de seguirlos preparando bajo la vieja usanza pues nos da también un carácter exactamente de tradición preparamos entre el 5 y el 6 cada día entre 200 roscas más o menos 150 o 200 roscas que para ser un restaurante la verdad son muchas porque no somos panadería Es un placer ver que llegan las familias mexicanas y te piden una rosca al centro de la mesa y todavía es esa convivencia de pedir la rosca en el desayuno, en la comida o en la cena y pues estar partiéndola y pues la verdad también es una alegría que también te comparten y te contagia es que bueno que también todo suceda porque también crean con nosotros un compromiso para seguir con todas estas tradiciones que no se pierdan y ante todo pues seguir siguiendo con la verdad de estandarte también de las tradiciones mexicanas invitados a que continuemos la tradición de rosca de reyes que es aparte de las cosas que nos han definido a nivel mundial pues es eso, de seguir nosotros prevaleciendo con nuestras tradiciones nos han visitado la verdad es que varios maestros panaderos y si de repente se quedan sorprendidos en la manera que se elabora porque lo que nos comentan es que ustedes todavía lo siguen preparando de una forma muy artesanal no es nada comercial, es muy artesanal como se preparaba exactamente a finales del siglo pasado